hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Jackie Bali y te hago llegar un saludo cordial espero que el contenido de este canal sea de tu agrado y pueda ser parte de esta familia y bueno el día de hoy amigas les voy a estar mostrando cómo voy a estar haciendo la decoración para mi puerta principal estaré mostrándoles cómo voy a estar decorando una corona así es que aquí están los materiales aquí tenemos unas esferas y también tenemos estas flores de color rosa con dorado y una noche buena de color vino todo esto serán los materiales que vamos a estar necesitando para nuestra corona y bueno si amigas espero y les guste y se puedan quedar hasta el final no olviden de compartir con sus amigos y familiares y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.